Yo amo el viento que sopla en mí, la brisa fresca imitándome así Que ya se acerca la Navidad, que es tiempo de celebrar, un tiempo tan especial Veré amigos que todo el año no pude ver, y muchos los extrañé Y los regalos llevaré con amor de mi corazón, que tanto disfrutaré Yo amo la Navidad, estoy feliz que este tiempo ha llegado ya Invierno es mi estación favorita, y voy a gozar Yo amo la Navidad, y un año nuevo llegará Cargado de sueños y cosas bonitas, que voy a lograr El año que no quedó atrás, lo que pasó no regresará Y entre fotos recordarás lo que te viviste Yo te regalaré una postal, deseándote bien en lo que vendrá Un futuro brillante en nuestra amistad Yo amo la Navidad, estoy feliz que este tiempo ha llegado ya Invierno es mi estación favorita, y voy a gozar Yo amo la Navidad, y un año nuevo llegará Cargado de sueños y cosas bonitas, que voy a lograr Salud es mi estación favorita, y voy a gozar Yo amo la Navidad, estoy feliz que este equipo ha llegado ya